Bienvenidos al ciclo de entrevistas que Future Energy está realizando en el marco de Energiar España. Nos acompaña Manuel Sánchez Merenciano, el es Global Business Development Director de Ingeteam Service. Ingeteam es una compañía que este año ya más cumple 50 años, 50 años en el mercado, investigando, diseñando y fabricando tecnología punta para ofrecer soluciones personalizadas para la transición energética, pasando por la generación renovable y hasta por soluciones de eficiencia energética, conseguir que el consumo de energía eléctrica sea eficiente y además en todo el mundo. Eso es. Pues bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Puri. Pues ya que Manuel está representando la parte service, por así decirlo, esa línea de negocio en GTEAM, vamos a hablar un poco, vamos a centrar nuestra entrevista un poco en esa línea, ¿no? Exacto. Entonces, me gustaría que para empezar nos contaras cómo veis desde Ingeteam el futuro de las ISPs. Muy bien. Bueno, pues efectivamente, Puri, como decía, yo estoy representando la parte service, pero bueno, digamos que dentro del grupo Ingeteam, de hecho este año, pues digamos que nos dividimos en sectores para dar en toda la cadena de valor que podemos aportar desde el grupo Ingeteam, desde producto, servicio y demás, lo mejor de nosotros en cada sector, ¿no? Yo evidentemente estoy englobado dentro del sector solar, VES e hidrógeno verde. Entonces, bueno, la vertiente que nosotros tenemos o que yo represento en esta entrevista, bueno, pues es la parte de servicios y que, bueno, Ingeteam, aparte de evidentemente dar un servicio a nuestro producto, ¿no? Porque evidentemente tenemos que acompañar a nuestros clientes en todo el mundo, porque además de las 24 filiales, pues también estamos en aquellos países donde el cliente va, ¿no? Que al final no son clientes, son partners, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que acompañarlos. Nosotros como Ingeteam Service somos una ISP, en realidad. Es decir, nosotros proveemos servicios de operación y mantenimiento llave en mano en cualquier tecnología renovable, sea eólica, yo en este caso pertenezco a la parte de solar, VES e hidrógeno verde. Y esa es nuestra principal, digamos, es la primera pata y principal de la cartera de servicios que desde Service ofertamos, ¿no? Ahí hacemos absolutamente de todo. Más allá de dar toda esa vertiente, como decimos, global, es decir, nuestros principales clientes, pues tenemos de todo tipo, pero son utilities, son fondos de inversión, son IPPs, que están en todos lados. Entonces, evidentemente tener esa faceta y esa globalidad, digamos, para poder apoyarlos es fundamental. Entonces, es importante sobre todo tener cultura país y por ello tenemos a la gente en el país. Servicios no se pueden dar si no tienes ese contenido local, esa riqueza y ese conocimiento de la zona. Y por tanto, para nosotros, pues oye, toda la descarbonización que estamos teniendo ahora en la sociedad, podemos llevarla bien, ¿por qué? Pues porque tenemos esa presencia internacional y no solo nos enfocamos en un país, sino que, digamos, vemos todo el mapa. Un poco eso, como globalización, ¿no? Sería un poco el resumen de cómo veis este negocio ahora. Totalmente, totalmente. Además, es bueno porque balanceamos, ¿no? Es decir, hay unos países que están en diferentes fases, tienen diferentes ritmos, diferentes velocidades, primero van rápido, luego también, pues por temas gubernamentales, locales, económicos no, pues ralentiza. Entonces, pues bueno, tenemos que mirarlo todo desde un prisma global y no local. Muy lógico. Ya lo hemos dicho, lo he dicho yo, que hacéis muchas cosas y lo has dicho tú, que sois una compañía con un amplio espectro de sectores en los que os movéis y de... Pero también sois una compañía que fabrica electrónica de potencia. Y yo creo que ahí también, es mi opinión, quiero que me cuentes la tuya, debe haber o tiene que existir un valor añadido que como tecnólogos le podéis dar a los propietarios de activos, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo lográis eso? Sí, 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 sí. Vamos, para que te hagas una idea, como decía, dentro de nuestra cartera de servicios, aparte, como digo, de dar servicio a nuestro producto, es la parte de operación y mantenimiento que engloba toda la planta, ¿no? Entonces, no nos ceñimos, evidentemente, únicamente a nuestra tecnología, a la tecnología en GTAM, sino que, para que te hagas una idea, de los más de 10 gigavatios que llevamos actualmente en solar, en torno al 20-25% equipan inversor en GTAM, ¿no? Nuestro producto. Entonces, te puedes imaginar que el resto de los 7,5 gigas aproximadamente que tenemos con otra tecnología nos aporta un expertise y un conocimiento tal que, evidentemente, podemos ir trasvasándolo al resto de proyectos que tenemos. Para que te hagas una idea, en Service tenemos un departamento especializado, que es el departamento staff, lo llamamos, en el cual tenemos especialistas por tecnologías que ayudan a todo el personal de campo, esté donde esté, para resolver cualquier tipo de falla, que a lo mejor el técnico por X motivo no tenga ese expertise o lo tenga un poquito más limitado. Entonces, evidentemente, ese valor añadido que nosotros, porque al final la electrónica de potencia es común, evidentemente cada fabricante tiene sus particularidades, evidentemente tiene que diferenciarse unos de otros, pero eso es común. Entonces, eso lo tenemos muy presente. ¿Qué pasa también? Los clientes, los asset owners, más allá de un proveedor de servicios, también quieren una empresa que tenga ese conocimiento técnico y ese conocimiento a nivel ingeniería, sobre todo aquellos que quieren tener el activo a largo plazo. Es decir, dicen, bueno, prefiero tener en GTAM Service dando esos servicios de operación y mantenimiento porque luego, por ejemplo, en el año X tengo determinado que hay que hacer un revamping, pues aparte de poder acoplar su producto, me pueden hacer absolutamente toda la instalación, toda la ingeniería y es algo que no tengo que hacer con varios proveedores, sino que lo puedo hacer con uno solo. Claro, al final es como un enfoque, como se suele decir ahora, 360. Efectivamente, efectivamente. Ese es el valor añadido que desde el grupo queremos dar, ¿no? Es decir, aportamos producto, servicio, conocimiento en conjunto de todo lo que podemos ofrecer a ese sector. Efectivamente. Pues mira, una de mis preguntas, que ya se ha adelantado, ¿no? Que estáis, creo que has dicho, 27... 24 países. 24 países. Actualmente, con la crisis que hay, me refiero a nivel logístico y de materias primas, esa presencia global yo creo que tiene que estar siendo bastante retadora también, ¿no? Sí. ¿A qué retos os estáis enfrentando? ¿Cómo estáis viendo esto desde GTAM? Bueno, evidentemente aquí tenemos la particularidad de que efectivamente está siendo un año, dos últimos años increíbles, ¿no? Parece la tormenta perfecta. Aparte de la pandemia, la crisis de Ucrania, la crisis a nivel logístico y de materias primas que está habiendo. Vamos a ver, la meta está clara. A nivel gubernamental y a nivel, digamos, de sector, la descarbonización es un hecho y tenemos que llegar... Vamos a intentar cuanto antes, pero bueno, en algún año X tendremos que llegar a esa descarbonización y huella de carbono cero, ¿no? O por lo menos intentarlo, estar cerca. Entonces, considero que además esto es un reto para todos. Y lo más importante es que el mercado tiene que prepararse para evitar esa dependencia que estamos sufriendo todos hoy día de terceros. Y lo que, por tanto, lo que tenemos que hacer es, entendemos desde GTAM, es que siendo, además, vamos a decirlo, en España y en Europa... Europa, perdón, y en España principalmente, tenemos los mejores actores a nivel global en todos los eslabones de la cadena de valor. A nivel de propietarios de activos, a nivel de fabricantes, a nivel de proveedores de servicios, lo tenemos todo. Entonces, entendemos que desde, de alguna manera, la industria y a nivel gubernamental hay que proteger y hay que hacer algún tipo de batería de medidas que protejan y que creen esa industria que, como he oído antes en una de las mesas, ¿no? Probablemente, a nivel de fuerza de empleo, a nivel de laboral, es evidente que va a ser un valor añadido para cualquier país. Total. Efectivamente. Sí, yo también lo escuché dentro. Sí, que efectivamente, pues estamos ante una oportunidad única para crear 185.000 empleos. No sé, una cosa así. Algo bastante interesante, no sé, un número o así. Así es. Empezaba diciendo que estáis de cumpleaños. Eso es. Que cumpléis 50 años. Eso es. ¿Cómo se afronta esa efeméride? Bueno, pues bien, efectivamente. Esto es un proyecto de cuatro soñadores hace 50 años que se embarcaron en un, valga la redundancia, en un proyecto común y que 50 años vista, pues está con la mejor de la salud y que con una estabilidad y una puesta a futuro es un proyecto impresionante. Es un proyecto impresionante. Como decía, estamos en muchísimos sectores. Es decir, estamos en marina, estamos en tracción, estamos en hidráulica, estamos en eólica, en fotovoltaica, estamos en muchísimos. Estamos en hidráulica, lo he dicho también agua, estamos en hidráulica, estamos en hidráulica, lo he dicho también, en agua, digamos. Es decir, con todas estas cifras que te estoy dando, evidentemente los 50 años hay que celebrarlos, pero porque realmente, sobre todo, por cómo hemos llegado y en qué punto estamos. Y la realidad es que nosotros somos una empresa a largo plazo que yo creo que hoy día, con la vorágine y la que están todos los, como decía, todos los eslabones de la cadena dentro del sector energético, los clientes quieren eso. Quieren una empresa que lleve en el mercado mucho tiempo, que dé tranquilidad, que dé credibilidad. Somos más de 4.000 personas en, como decía, en 5 continentes, en 24 países y sobre todo, hay un dato muy importante que siempre digo, pero es que hay que tenerlo en cuenta, para estar en este mercado es muy importante invertir en I+.D. Y más de 500 personas de esa plantilla que te he dicho, de más de 4.000, están dedicadas a I+.D. Gracias a ello, evidentemente, pues tenemos una posición envidiable, no para ahora, sino para comernos el mundo. Para otros 50. Efectivamente, eso es. Pues no quería terminar la entrevista sin dejar pasar la oportunidad, no quería dejar pasar la oportunidad de que hablemos del evento en el que estamos. Claro. Algo así, muy rápido. Ingeteam ya lleva mucho tiempo participando en los eventos Energiar. No sé, ¿qué les dirías a las empresas por qué merece la pena venir aquí? Porque si no han estado con la que se apunten. Pues que están tardando, porque realmente da gusto poder participar, volver a ver a los colegas del sector, ponerte al día. Son oportunidades de networking muy buenas, porque en realidad aquí tienes, como digo, a todos los actores que estamos en este mercado. Y da oportunidades, pues ya aparte de tener relaciones comerciales, pues tener sobre todo relaciones duraderas. Y sobre todo para estar al tanto de todo. Es decir, aquí, digamos que cuando llegas a estos eventos, vas un puntito por delante de lo que luego llega a la sociedad, ¿no? Y eso está bien, ¿no? El sentirte parte de esa descarbonización y de esa electrificación, ¿no? De un mundo más sostenible. Pues con estos eventos, de hecho, Ingeteam participamos no solamente en el Mediterráneo, sino en todos los que se hacen a nivel global. En todo el tour, por así decir. Efectivamente. Pues esto es todo. Muchas gracias, Manuel, por haber tenido estos minutillos para nosotros. Y muchas gracias a los que están al otro lado escuchándonos.